Oye mami, please kill, el alfa, el guayna, esta canción es pa' ti, guayna y el alfa machi. Chiquit, 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 chiquitita, chiquit, chiquit, mueve esa cosita. Chiquit, 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 chiquitita, chiquit, chiquit, mueve esa cosita. Mueve esa cosita. Mueve esa cosita. Cuando ella lo mueve hace que la boca a mí se me derrita. Yo soy tu alfa, tú eres mi rita. El dueño del caserío está en la pista. Ya le gustan los tigueres y tú eres una palomita. Aquí estamos dos forrados de billetes. Lo que tengo en la cintura no es de juguete. La para del dembow es el que más le meten. Conmigo todas las mujeres dan piquete. Diablo mami, que te comento. Esa vejiga me pone en contento. Diablo mami, que te comento. Tus vejigas me ponen contento. Chiquit, 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 chiquitita, chiquit, chiquit, mueve esa cosita. Chiquit, 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 chiquitita, chiquit, chiquit, mueve esa cosita. Mueve esa cosita. Mueve esa cosita. Dale mami, mueve chiquitita. ¿Cómo le reza de esa boquita? Le gusta cuando tiene visita. Limpia, olorosa y despiladita, mama. Así que tráeme todo eso pa' acá. Chiquitita pero picosita. Se hace la que ella no quiere na'. Pero al final del día ella me pide ma' y me gustan todas las de tu estatura. Con esos jeans tú te ves bien dura. Tu mayatino te dio verdura. Son la agüita fresca, carne y sabrosura. Chiquit, 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 chiquitita, chiquit, chiquit, mueve esa cosita. Chiquit, 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 chiquitita, chiquit, chiquit, mueve esa cosita. Mueve esa cosita. Mueve esa cosita.